¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! Ayuda humanitaria ya y la fecha es el 23 porque en la unión está la fuerza. No más hambruna, no más vehímen, no más dictadura, no más tiranía para nuestro país. No más muertes para niños, no más muertes para nuestro pueblo, señores. Llegó la hora, la hora de la esperanza, llegó el día de la libertad. El 23 es el día. ¡Los esperamos! Porque justo tenemos que pasar esa ayuda humanitaria para lograr cumplir las necesidades de nuestro pueblo que tanto sufre. Mi nombre es Betty Morela Blanco. Vengo de San Jerusalén y vamos para ayudar a pasar la ayuda humanitaria. Va al concierto y a pasar la ayuda humanitaria. Y no tenemos miedo, estamos restiados, estamos cansados. Más colas tenemos que hacer para comprar alimentos. Más colas tenemos que hacer para la cacerina. ¡Ya basta! ¡Jugará este régimen! ¡Ya este régimen se va! Mi nombre es Neila Ruiz, vengo de San Jerusalén. La intención de venir al concierto es porque va a ser el paso gigantado para estar en Venezuela para que sea nuevamente libre. Queremos tener calidad de vida, queremos tener medicina para los enfermos de cáncer, para nuestros niños que no tienen como idealizarlos. Necesitamos alimentos, vivir como antes vivíamos en esta Venezuela libre, de ricos de todos. Podríamos dejar, podríamos tener todo lo que nos hacíamos. Hoy en día no, no tenemos calidad de vida. Se nos están muy bien juntos los ancianos y nuestros hijos. El día 23, todos a pasar la ayuda humanitaria, señores. El día 23 es nuestro día, señores. Vamos todos a pasar la ayuda humanitaria, señores. Señores, el día 23 tenemos un compromiso con Venezuela, señores. No nos podemos quedar en casa. Vamos todos a salir, a pasar la ayuda humanitaria, señores. Y a salir del tirano de una vez por todas, señores. El día 23, señores. El día 23 contamos con su carrujita para pasar la ayuda humanitaria, papi. El pan abre. Cinco, su venta, por mil, mira. Cinco, por mil, me tengo su venta. A la hora y el pan, a dormir, el pan, el pan. Pum, tum, pam, tum, pam, tum, 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 tum.